Para no decirte de nuevo te amo Quiero repetirte no se te haga extraño Si me vuelvo loca estando a tu lado Loca por sentirme tan enamorada Es que ya no encuentro modo de explicarlo Siendo más sincera no puedo callarlo Es por esas cosas bellas que me has dado Que no dejaría este amor por nada No me dejes nunca, no me dejes sola Que sin ti mi vida sería un mar sin olas Como un niño errante que busca un amigo Por Dios te lo pido, quédate conmigo Para darte todo, todo lo que siento Para ser tu noche, tu luna y tu viento Para ser tu amante, no por un instante Por toda la vida, lo más importante No me dejes sola, por Dios te lo pido Quédate conmigo No me dejes nunca, no me dejes sola Que sin ti mi vida sería un mar sin olas Como un niño errante que busca un amigo Por Dios te lo pido, quédate conmigo Para darte todo, todo lo que siento Para ser tu noche, tu luna y tu viento Para ser tu amante, no por un instante Por toda la vida, lo más importante No me dejes sola, por Dios te lo pido Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo Que quedate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo